A ver, a ver, debe de ser aquí adelantito, sí Mira, es que nos pidió que pasáramos por él a un lugar acá de todo, de ambiente, ¿no? Donde todo es diferente Si eso no es No, si ni así es Juan Gawain, es el Juan Gawain Si a huevos es Pero vamos a ver, vamos a crashear la fiesta ¡Peluche de la estuche! Estoy escuchándote desde allá atrás, te estás matando solito Para eso les alcanzó para este conductor de tres pesos, güey, no pincho ¿Me puedes ayudar? ¿No hay alguna mayor de edad? ¡Las de Playboy! No me quiero meter en pedos, güey, dime cuáles son las mayores de edad ¡Sácale las chichis como le hiciste en el video! Oye, tranquilo, viejo A ver, tengo una duda ¿Neta esa es tu voz, güey, o la estás fingiendo para... No, la estoy fingiendo para ver las ojos de José que moría ¡Ay, pero qué idiota! ¿Tú sí tienes peluche en el estuche? ¡Ey, güey! A ver... No, no tengo ni verga, güey ¡Un saludo! ¡Eh! ¡Grabas bien! ¡Un saludo para el pendejo que no grabas bien! ¡Y te abrió de la foto, eh! ¡No salí, güey! ¿Por qué abriste a este güey? ¡No, no! ¡No lo tienes que incluir a fuerza, eh! ¿Tú sí tienes peluche en el estuche? ¡Salgo, güey! ¡Ah, este güey sí tiene! ¡Puberto, puberto! Pero las hormonas del pollo Y todos los animales transgénicos que se han comido Ya le crecieron Sí sirve, güey, no mames Son las hormonas del pollo, güey Las de pubertad se juntan y no mames ¿Qué pasó, pinches pubertos de mierda? ¿Cómo están? Mira, como que todos andan en la pendeja Como que... Mira, mira Ya se acercaron Cuando tú estabas nadie, nadie te pelaba Ya llegué yo Y ya dejaron de aquí soy A huevo que sí Es una respuesta válida, la verdad Me quiero chingar a la Playboy, güey ¡Ah, pues es muy fácil! ¡Qué vergago! Y estuve chingándole toda la puta noche, güey ¿Cómo es posible que no me quieran? En primer lugar Tienes que levantarte el cuello Ahí está, papá Peluche en el estuche no tienes Te voy a enseñar Yo te voy a ir coacheando Vete Yo te voy a ir coacheando ¿Cómo te la digas? ¿Cuál de las cuatro quieres? La de negro Esa, la de la derecha Tienes que decirle Hola, mamacita Ya llegó tu sueño hecho realidad Mamacita Ya llegó tu sueño hecho realidad Ya llegó tu sueño hecho realidad Ah, no Ah, no She doesn't speak Spanish ¿Sí sabes hablar inglés, ¿verdad? Me pongo fresón y te pones mamona Me pongo fresón y te pones mamona Hay destinos peores que la muerte ¿Cuántas hermanas tienes? Tengo tres ¿Tres? No mames Tres hermanos O sea, tengo dos hermanos y ocho medios hermanos Ocho medios, no mames Tu papá está cabrón, güey ¿O qué pedo? Te dedico esta canción Con honor hasta el final Esta canción te la dedico Cántasela ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yo solo te vendo Y así nos queremos Ey Si conmigo te quedas O con otro tú te vas Ey No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si conmigo pasas el rato No me la robes No me la robes Ah, perdón, me dejé ir Te ofrecí mi amistad Y me escupiste la cara Preséntame a tus amigos pubertos de mil Todos son como quinceañeras, dieciséis, ganaderos y todo Todos son pubertitos Ok, a ver A ver, ¿quién es este pendejo? El clásico que nadie invita pero se sube, ¿no? No, ese güey no lo conozco, se coló Ese gusano merece sufrir más por lo que ha hecho No, ese güey no lo conozco ¿Hay algún paso de conejita? Este Ah, caray Eso sí me interesa Hazlo, hazlo, hazlo ¿Qué tal? Te salió ahí perfecto Mira, mira, mira ¿Cómo están tratando? Todos están tratando de ligarse a la güera Y nadie se la puede ligar Usted no aprende, ¿verdad? Dime la anécdota más chingona que tengas con el del cumpleaños Es que no sé, güey Yo creo que casi le rompo la madre Me impacta ¿Se iban a romper su madre? Sí, güey ¿Por qué, cabrón? Es que le tiré el pedo a su hermana Y me... Y... Y también un video de su jefa por ahí Pero ya todo bien ¿Cómo es el paso de conejita? No hay un paso Claro que sí Es moviendo el rabito Usted es diabólico ¿Tú algún pasito de conejita? El mismo A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Oh, ya se me paró! Yo ya vine a clasear esta fiesta Y ya está perdiendo el control todo el mundo ¿Ya le dijiste lo nuestro? Díselo Díselo No, tú Te tengo una noticia, cabrón Es que no te escucho nada Te tengo una noticia Hoy te regresa solo Es mi hermana Perdón, cuñado Perdón Échame un Golden Scorpion Special Eso Le echas un poco de sangre De unicornio Le pusiste azul de escorpión Sangre de unicornio Y al final Un poco de tíner Échale tíner, por favor Le vas a echar tíner Vea, ahí le vas a echar tíner Espérame, hazte para atrás, cabrón Ándase para atrás, a ver No mames No mames ¿Cuántos años tienes? De cuantos me veo Esa es la peor respuesta que puedes dar En un picheante No, mira, no te mandas a la cárcel Eso significa que seguramente es cárcel ¿Cuántos? Veinte Ah, ya No te mandan a la cárcel Poste, no mames Te estoy diciendo Diablos, señorita Ah, no mames Es el de Luis Miguel Aselle, ¿no? El de Luis Miguel cuando estaba chavo y drogado ¿Qué te chingó, cabrón? Lo hiciste bien, cabrón Si se te ve la cara drogada y todo Estuche ¿Cuántos años? Peluche en el estuche Estuche en el peluche Estuche en el peluche ¿Cuántos años? El peluche de la estuche ¿Del peluche? El estuche en el peluche Del estuche en el peluche Tengo un problema ¿Cuántos años tienes? Veinticuatro ¿Ustedes me pueden ayudar? Porque ahí hay como mucho ministerio público regado ¿Quién es mayor de edad como para tirarle la onda a la cancha reglamentaria? Yo digo que mejor pinten la raya Porque ahí te vas a meter en pedos Voy a besarlo Lo siento Lo siento, así son las cosas Un día tienen que crecer Ah, no, eso sí ¿Qué? Nada, cosas de cuñado Ahí se queda entre ustedes Nos vamos, cabrones Soy el escorpión dorado Un peluche de la estuche ¡Ahhh! ¿Qué traza, mi pinche juenga, güey? ¡Querida! No, ¿cómo que querida, güey? Pues chécate nomás, güey, aquí Crin de machín Mechón del varón Peluche en el estuche Peluche en el estuche Ahora sí Que hasta que te conocí ¿Puedo? ¡Hora, güey! Tranquilo, güey O sea, yo no manejo esa línea Yo respeto Yo... ¿Qué pedo con la vez que te entrevistaste a ti mismo Tu para ti Y luego te contestabas Y te preguntabas Te admiro Me caes bien El concierto de Houston, güey ¡Ay, ni me recuerden! Otra, otra, otra ¿Cómo pasaste del Noah Noah al pinche palacio de Bellas Artes? Uy, pinche soberbio, ya no te juntabas con los pinches de juaritos y los pinches cholos No fue así de la noche a la mañana, fueron unos 25 años de trabajo, me costó Eso fue en los 60, hasta que en 1974 saqué mi primer disco Lo de Bellas Artes fue hasta 1990 Imagínate, y luego regresé a celebrar mis 40 años de carrera Pero al principio estuve en clubs, cantando y conociendo a otros artistas a los que empecé a escribirles canciones ¿Así? ¿Como a quién? A la prieta linda Órale cabrón, no güey, tranquilo, ya albureando, ¿qué güey? ¿Cómo que la prieta? No es albur corazón, me refiero a Enriqueta Jiménez, la prieta linda Ella fue una de las primeras en grabar canciones mías y hasta me ayudó para salir de la cárcel Ah, no mames, que estuviste en la cárcel güey, ¿neta? Sí, unos truanes allí que ni vale la pena mencionar Me acusaron de haberle robado Puras mentiras, pero sí, estuve en el lucumberto Órale, ¿y qué aprendiste detrás de las rejas? Aprendí el valor del silencio De cómo el hombre no está hecho para estar detrás de las rejas A ja A ja